Eso sí, si nos peleamos y los matamos Sacamos una ventaja que flipa ¡Hostia! ¡Oh! Muchísimas gracias, Casadin Me la has dejado huevo, tío Me has regalado la kill Me has regalado tu kill y la de Yasuo Muchas gracias, Casadin, te quiero Esta es la runa más utilizada Con el estero G Conquistador, ¿vale? Por el tema de las acumulaciones Y con su pasiva se acumula mucho más Es muy fácil Y junto con su ulti La velocidad de ataque que se le compra a G Es súper fácil Conseguir todas las acumulaciones de Conquistador Triunfo para curarte un poquito A la hora de matar o asistir Y ganar algo de orito Más velocidad de ataque aún Golpe de gracia para rematar ¿Vale? A los campeones bajos de vida Dominación e impacto repentino Por el tema de la Q, ¿vale? En cuanto tiras la Q Pues consigues más daño, ¿vale? Y más penetración mágica Así que perfecto Y Cazador por las Pues para curarte Con las habilidades que tires, ¿vale? Y como G luego está tirando Qs de continuo Pues quieras que no Si golpeas a varios campeones a la vez Se nota bastante Vamos a ir con la skin De proyecto G Y hay mucha gente Que en vez de Flash Se coge Ignite con G Yo sinceramente Sigo prefiriendo Flash Y Smite Mucha gente me dice Pues a mí me gusta más El Ignite, ¿vale? No está mal el Ignite Podéis ir con Ignite Pero yo sinceramente Prefiero mil veces más El Flash A mí me renta mucho más Eso ya como Cada uno con su vaina Es arte guapo ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos Con maestro G Y jungla, ¿vale? En un... ¿Cómo jugar con...? Esta vez vamos a ir con G Y... Eh... Os comento Mmm... Nos ha tocado en la jungla anime Un Lee Sin Lee Sin Quieras que no Si nos jode bastante Consult y tal Nos puede joder bastante Pero bueno La cosa es ir farmeando Creo que Yasuo Ha hecho un troll pick O algo, ¿eh? O otros han dicho mid Y al final Cosas que pasan a veces Pero bueno, da igual Empezamos en el red Les he dicho a los de voz Que me guarden el blue Al minuto no veinte Por si nos hacen invade O bueno Por si me intentan robar el buffo Porque siendo un Lee Sin Podría haberme lo intentado robar Pero no lo he hecho Por eso me he quedado justo en esta zona ¿Vale? Porque si vienen por aquí Les veo Si vienen por aquí Les veo Y si vienen por aquí Les veo Bueno, si vienen de primera la Q Que nuestro top nos ayude Intentad siempre que El que os ayuda Se coma dos básicos Del bicho Y ya está Con dos básicos Es suficiente Vete ya Tampoco hace falta Nos movemos hacia aquí Vale Lo que más renta Es después de haceros el red Haceros los lobos Y de ahí el blue ¿Vale? Y después de eso Ya haceros el bicho río Suele ser una de las rutas Más utilizadas ¿Vale? Vas a debilitar a los chiquititos Usamos una Q Intentar usar la Q justo Después del básico ¿Vale? Damos justo el básico Y justo cuando salga La animación del básico Y le des el básico Tira la Q rápidamente En plan así A lo justo ¿Ves? Vale, perfecto Me gusta mucho Lee Porque farmea muy bien Aguanta bastante Luego con la W Y eso Y dirás que no Quita muchísimo Y así es que al activarla Hacéis daño verdadero Y parece que no Pero sí que se nota bastante Titua Titua Con el blue Si usamos el smite Vale Lee Sin está en bot Vale Tiene poca vida Se ha hecho el red No tiene su blue hecho Lo más seguro Es que si ha ganado Bot Lee Sin está por bot Ok Perfecto A lo mejor me lo encuentro El red lo ha hecho Así que el red No puedo hacer nada Pero a lo mejor Se está haciendo los crooks Si le pillo Lo puedo reventar A ostias Esto es un poquito Arriesgado Pero Uh no está Mira la puta ¿Cuál es? Que si hacéis esto Os ven los de bot ¿Vale? Me han visto los bichos De la línea Pero bueno Vamos a ankear Vamos a probar No me tenía que haber metido No me han hecho Ni puto caso Los de bot Joder Ahora sí Bueno Han gastado Perfecto Han gastado ahí He tirado la W Porque Me lanzó la bombita El pibe este Vamos a hacernos Los bichos de río Tío Los de bot Están dormidos Están dormidísimos Tío De haberme hecho caso El bot rápidamente Se lo hacíamos Pero bueno Igual No pasa nada No vengas hasta que tenga la Q Pero si es una tontería La Q de Rakan Si lo importante es la W Contra la W Es un gank aseguradísimo Así los levantas Y Vamos a por ya No me gusta Estar gankeando de continuo Pero Vale voy Hostia Te la hizo Te la hizo No Pues nada Me gustaría Volverme a base Para pillarme El ítem este El sable escaramuza No vamos a pillar El rojo yo creo Hombre es que el azul Ralentiza Pero no vamos a pillar Ese rojo Así hacemos más daño En plan daño verdadero Lo tiramos Tiramos todo La Q y demás Y hacemos más daño La E hace bastante daño La E Joder El azul también hace bastante daño El ítem azul este de aquí Pero Y ralentiza al enemigo Pero Si vamos a jugar agresivos Y tal Y más con un G Prefiero Tirar Del rojo Del sable escaramuza Como os dije antes Vale Los ataques básicos Infligen más daño Verdadero Vale Y generan parte De la resistencia Y armadura Resistencia mágica Y armadura Al enemigo Vale Eso es lo que hace la E Pues el contra tanque Está bastante bien Una buena E Contra un tanque Que va ahí full armadura Y eso Aunque su equipo No tiene mucho tanque Le sin como mucho Que imagino que ir a tanque O debería de ir tanque Porque el de top No aguanta El de mi no aguanta Podría ir a bot otra vez Más que nada Porque está el Drake Y es que si me hago A los de bot Lo único que lo tendrán guardeado Voy a avisar A ver si se lanzan Lanzados ya Lanzados ya Lanzados Si no es uno Al otro Que da igual Al que sea Tío Joder Nada Cagada mía Ay Dios mío Están muy lentos Ahí sí que es verdad Que no me tenía que lanzar Con la Q Pero están muy lentos Ahí está Ahí la cagaba Cilean No sé qué coño Ha hecho Cilean Pero bueno Vale Perfecto Ahí está Ya sabéis que al morir Nuestro amiguito Kogomau Explota Vale Se puede mover durante unos segundos Y termina explotando Podríamos ir a Hacernos el Drake Ya sabéis chicos Siempre que podéis hacerlos el Drake Hacerlolo Es un objetivo muy importante Pero bueno Vamos a hacernos el bicho río Mientras esperamos A los de bot Ah vale Que la veces ha ido Me podía haber ayudado Ahora ya se arriesga Hacerse el Drake Creí que venía también Es arriesgado Hacérselo Pero bueno Vale Un truco con un G Vale En cuanto le deis un básico Al Drake Pensad que el Drake Se alza y te empuja hacia atrás Si justo tiras la Q No te echan para atrás ¿Vale? Porque como desapareces con la Q Como ahora Pues Esto me he arriesgado Y más Uh no está No está Yasuo Eso no me gusta Podría haber sacado el Drake Si Tenía que haber sacado el Drake Sácalo 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 Hijo de Nah tío Putada Falla mía Nah aún así tío Ay dios mío Bueno Un error lo tiene cualquiera Tenía que haberlo sacado Pero Cuál ha sido la puta Que Yasuo estaba puseando Morden ha puseado Y los de bot Y Jin se fue a base Así que Ahí ha sido un poco de GG Pero bueno No pasa nada chicos Tenía que haber sacado el Drake Por el hecho de eso De que es un Lee Sin Y Lee Sin para robar Drakes Pues Ya sabéis La puta que él Ha smiteado Y lo ha dejado a 100 de vida O así Y justo cuando iba a smitear Le ha hecho la vida Al Al Dragon Pum Más incluso Creo que ha smiteado mal Listen Muchas gracias por sugerirte A Kane Un saludo muy grande Pero bueno Como os dije antes Un error lo comete cualquiera Como siempre os digo Así que bueno Pasa nada Fallo mío No me tiene nada que ver El sol de Rika Vamos a hacernos los bichitos De Río Se aconseja hacerse Primero los chiquititos Vale Así terminas Sufriendo menos daño Vale Es que farmea súper bien La jungla Ahí la puta Ha sido En parte también Lo del Drake Que Ha tenido apoyo de Mid Ha tenido apoyo de los de Bot Y tal En cambio yo De Rakan Pero no tenía tampoco Mucha vida así que Podría ir No Ya no No Mordia tiene que tener Más cuidado Con el tema De los ganks Porque los está comiendo Todos Eso no me mola A ver si me consigo Ya la ulti Y me pongo a banquear Pero no pasa nada Malos comienzos Ahí siempre Pero ya verás Luego Luego le reventamos Hacerme casa Es que Gankear un Kasain Es lo peor Tío Vete a full Vete a full Ahí Gasto la Vale vamos Voy a entrar Vale perfecto Ahí he guardado Mucho mi Q Porque digo Justo si Kasain Tira de su Ulti Y yo tiro mi Q Mete el transporto Con él Por eso me ha guardado Mucho la Q Vale perfecto Vale Leasing en top Ok Le puedo robar algo Aunque el blue Ya se lo ha hecho Así que Siempre puedo ir a mí Intentar Es que ya son nivel 8 Es que es la puta Cuando empiezan a perder En todas las líneas Es complicado Cuando vas jungla Y pierden en todas las líneas Pero bueno No pasa nada Chicos Bueno Pidamos esto Esto Y lente del oráculo Siempre Y si nos llega Para otro Pink Pillas otro Pink Es muy importante Comprar pink Vale Bueno y que no lo dije A la hora de tirar La W Por eso lo utilizaba Mucho en bot Cuando me están dando De hostia Reduce un 60% Al daño de recibirlo Restaura vida Vale A lo largo De 4 segundos Quieras que no Pues se nota Y lo bueno es que Si tú tiras la ulti Y activas la W Digamos que la ulti No disminuye O sea El timing De la habilidad Ahora de tirar La ulti Pues Vale Creo que el y si No está por aquí Debe estar por la zona Míralo Aquí está Hijo de puta Este es mío Buah Si no están Los de bot Como que poco puedo hacer No Putala Es que no me quiero enfrentar Porque el Yasuo Está fedeado Y Jin está dormido Jin está Que no está Así que prefiero No cagarla Jin es que No sé Si me parece Esa Juan de FK Que ha sido Vale El Drake sale En 40 y pico Todos que estar atentos Del Drake Un saludo Un saludo Vicky Un saludo Maida Un saludo Paladín Muchas gracias Por verme Chicos Y chicas A veces Me gustaría Intentar robarle El Red Porque lo más seguro Es que haya salido Ya Pero El Drake Es que va a salir Ya Pero Es que no me fío De mi equipo Voy a parar el Drake Y me lo voy a hacer yo solo Déjamelo a mi Es que no me fío Una mierda Del equipo Más Esta vez Si voy a sacar El Drake Vale Ahí perea en voz Mierda Ves Joder Macho Ay Dios mío Yo he pingueado Tíos Que me iba a hacer El Drake Jin yo creo que es No sé si está jugando Cuerpo a cuerpo Casi O O algo así Pero bueno Me he hecho el Drake Al menos Tiene ulti Es que Bueno Llego a saber Si tiene o no ulti Zilean Y lanzar El flash Vale Sin en top Se van a hacer El Heraldo Joder Y coño Todo me va a quedar Comprarme las botas Pero ya El equipo que tienen Tienen una D Una P Una P Y otros dos AD Los que más se están haciendo Son los AD Así que nos pillamos La Stabi Ninja También te puedes pillar La Berserk Pero ese si vas muy muy bien Y en esta partida No vamos muy bien Es más Se están perdiendo Toda la línea Vamos 8-3 Pero bueno Os quiero demostrar Con este gameplay Que no siempre se puede Aunque vayáis mal O similar Nunca tiréis la toalla Porque Se pueden invertir Las tornas Lo único es Jhin Es el que me preocupa No sé Que está haciendo El Lebot No sé si se está Haciendo el bicho No, no se lo he hecho Vale Yo solo voy a dejar 4 bichos Para luego tirar la Q Y darle a todos a la vez Podría ir a Hostia Voy a top Tengo el lente Del oráculo Y con mi ulti Yo creo Y por mucho salto Que tire Kassain Yo creo que A lo mejor Hasta le termino Alcanzando Me voy a tirar La cara A la ulti Vale Perfecto Le tiré el smite Vale El rojo Para hacerle más daño Para asegurar La kill Si lo siguen Vas a posar esto Estaría bien Hacerse el heraldo Pero es que Me da miedo Yasuo también Porque va Es que va 3-0 Eso no me gusta Nada Me gustaría robarle El blue Para hacer Counter jungle Estando en mid Pusho Eso no me gusta Nada más Ha sido farmeando Vale A lo mejor Se intenta hacer El He guardado El heraldo Por eso Vale Porque No está El de mi No está Yasuo Vale Está ahí Digo No vaya a ser Que Estén Iniciando El El heraldo Vale A ver Vale Y sin Emito El rato Tío Por eso Morde también A lo mejor Va un poco mal Porque el stack Estaba Gankeando demasiado Vale Mi blue sale Ya A lo mejor Me lo intenta robar No lo sé A lo mejor Tiene mi Jungle Guardeada Ah Se van a dar El heraldo Shit Se van a ceder Heraldo Y el dragón No sale Mierda Es que si no Yo me hacía El dragón Y ellos Heraldo Me le ha sudado Un poco Pero Ahora no A ver Morde O Creí que vendría Pero No Parece Se que no Vale Pues hagamos una cosa Vamos a tirar esto Vale Están todos allí Pues me tiro Mira el tira Taba por culo Tiramos la torre Ahí Lee Sin Está perdiendo mucho tiempo En top Está haciendo ahí El tolai Ha perdido mucho tiempo Yasuo también Ha perdido farmeo Y encima Estamos a punto De tirar la torre Yo creo La tiramos Seguimos 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 Si la tiramos Perfecto Ahora si Besos Y vamos Porque vienen todos Me gustaría robarle el red Ves Están Morde Te lo he dicho Ay dios Morde Estaba clarísimo Que iban a estar Bajaban de Ahí la he cagado Morde La cago bastante Pero bueno No pasa nada chicos Un error lo tiene cualquiera Y ahora Yo no puedo defender Solo A ver Puedo ir Pero No me fío mucho Es que tiene la ulti El maldito Cilean Un ulti Cilean Puf Joder que flipas Vale Perfecto No tenía la ulti Cilean Guay Vale buena Ay Ese flash Yo voy a tener mi ulti Tío Que pena Bueno Está bien Está bien Chicos Oh lo pillo al final No Pero ten cuidado Ahí tampoco No No lo mata No lo mata Vale Ahora está el prender Perfecto Está el Drake Up El Drake Up No tenemos que hacer el Drake Sí que sí que sí Vamos a hacernos el bicharrillo Este Lo voy a hacer rápidamente Vamos a saludar con la abejita Ten cuidado Jhin Porque el dragón Te va a dar de hostias A mí no me esperan Eso está claro Vale Ya está Vale Ya está Ya no tiene La ulti Sacarlo 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 Ahí está Vale Viene Yasuo Eso no me mola mucho No Joder No No Se ha reseteado No me lo puedo creer Que se haya reseteado Me cago en su puta madre Tío Y suerte Tiene encima Encima es que tiene suerte El cabrón Nada No puedo saltar Ahí mi Q No lloraba No Aquí sí Ahí sí lloraba Qué putada Tío Qué putada Tío Qué putada Eso sí que es tener mala suerte Tío Que se te resete el puto Dragón justo Qué pena Porque cuando se resete El dragón Empieza a recuperar vida Un besito Un besito Un besito a ti Un saludo Camilo Me dice Ría Cabrón Qué putada Tío Se ha reseteado Me cago en su puta madre Qué mala suerte Pero bueno No pasa nada Es que podéis odiar Aún así No da igual Ya es que Lo bueno que tiene Morde Keiser Bueno es que lo iba a decir Pero bueno Ya lo ha dicho él Así que Lo bueno que tiene Morde Es que con su ulti Nos quita la jungla Y ya está Y nos hacemos el drill Sin problemas Pero no lo ha hecho Ni más ni menos Pero bueno No pasa nada Mira top Yo creo Aunque es un casa Es que odio Es que gankear Un casa Es lo peor Que existe Es que es lo peor Del puto mundo Vale Lo mato Perfecto Tengo la cua aún Ahí está Vale Perfecto Por cierto Ahí está Jódete Lee Sin Jódete Por la de antes A esta partida Se puede ganar Os lo dije Nunca tiré la toalla No opción No Te has metido Contra el que no te tenías que meter Tengo a 1.007 Hostias De puta madre Muy buena Perfecta Muy buena Rakan Good job Vamos a ponerle aquí Una abejita Me gustaría robarle A jungla Lee Sin Pero no hay Voy a usar esto Uh Están yendo a mid Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Hay un puto Comín No lo tengo La ulti Tío Que puto Uhhh Lee Sin Ahí la ha cagao Vamos a por este Va Lo mato Hijo de No No lo mates Que tiene la ulti El cilean Fuck La gente No cae Lo de la ulti Cilean Siempre pasa lo mismo Tío Ya está Una buena Q Ahora que va a explotar Justo Ah Puto Cogmau Tío Tarda un huevo En explotar Tío Digo Más o menos Voy a usar la Q Justo cuando vaya a explotar Cogmau Así no me da Lo de la explosión Pues nada Al final Digo Más o menos Ahora Y justo al salir De mi Q Explota Que mierda No llevo bien El timing De la explosión De Cogmau De su pasiva Pero bueno No pasa nada Ahí es que Rekka no tenía que haber matado A Cilean Pues lo mató Al menos ahora Casa de Cilean No me van a hacer una mierda Me pillo final En ingenio Así que es verdad Que Sus apes No me están dando problemas Pero Quieras que no Me lo pillo Imaginado por la pasiva Es que con G Está muy roto Infliges De 15 a 80 De daño mágico Al golpear Cuando tengo la mitad De vida Te curas un 33% Del daño que infliges Con este efecto Y con la pasiva De G Es que tiene una sinergia De la puta hostia Están rotísimo Eh top chicos Top Me ha robado el blue yo creo Ah no Guay pelea Me apunto Vale ya está Perfecto Ahora por este Le voy a poner Me voy a meter El smite Para hacerle más daño Me voy a guardar la Q Por si hacía flash Tío por si justo Hace flash Me guardo la Q Vale y si tiene la ulti Me puede joder ahora ¿Ves? No Puto Me ha separado Tío El trade chicos Que no nos lo robe Por favor Vas a hacernoslo rápido Que no nos lo robe Como nos lo robe No no Morde Tú quédate aquí Y ya está En cuanto Bueno A que nos lo roba Nos lo llega a robar Y me cago en la puta Vale a ver Hay un puto comien Vale perfecto ¿Ves? Por eso mismo es muy bueno No guardarse la Q Como habéis visto ahí Vale Uy Le he dado los W Sin querer No quería No tiene la ulti Así que Seguirle dando Hostias Está muerto A tomar por culo Comen los huevos Vale perfecto Tenemos que defender No chicos Ten cuidado Tampoco es bueno Pelearse tanto Que uno vaya a bot Otro a top Yo voy a mid Y ni puto caza Ni puto Peter Me hace caso Puta madre Chicos Voy a hacerme el blue Y siguen peleando Mierda Voy otra vez A ver Yo estoy aquí Ya está muerto Hasta luego Pero cabrón Déjame esto Que soy el jungla Loco Vale a ver si pillo Alguien aquí No No pues voy a pulsar La línea Uy tengo 2100 Si vale Puso la línea Porque allí parece ser Que Jin se está yendo A top O a mid Ha hecho un giro A raro Espérate ¿Ves? Es que con final del ingenio Se nota un huevo Tío Entre la acumulación De la guinso Y final del ingenio Así que Metis Una puta salvajada No peleéis Ahí No peleéis Voy a seguir pushando Porque veo que están todos allí Ah por cierto Si tiráis la Q Y no matéis al objetivo Evidentemente Aparecéis donde esté el objetivo ¿Vale? Habéis visto que he tirado la Q Ahí como el minion estaba ahí Pum Me fui para atrás con la Q En cambio si lo matas Te quedas justo en el sitio Si justo muere Si tú le tiras la Q Y justo muere Te quedas en el sitio Coño Eso si no me lo esperaba Espérate Esto es muy arre Esto iba a morir igualmente ¿Vale? Oh Pues no Ahí la he hecho mal La lanzó el tornado justo Cuando he tirado yo mi Q Ahí la he cagado ya eso Pero Esto Sinceramente Yo ya sabía que iba a morir Si Estaban bajando imagino Muy probable Vale Perfecto Que bajen Que bajen Tengo la ulti Ulti up No voy a gastar la ulti Vale Perfecto Perfecto Tres mil y pico de pasta Tengo Me gustaría Me voy a hacer el sapo Los lobos Y me piro Y voy hacia top Ya me hago el red Y aprovecho No peleéis No peleéis No peleéis Están peleando Van a pelear Que no peleéis Hay un guarda aquí Así que es verdad Que les podemos Si nos metemos a full Pero claro Chicos Joder Aquí ni puto Ni puto Píteras de caso Madre Que jugadete He hecho Mire Es que no Ese flash Ha estado Rotisimo El flash Que tiré Al final Me ha recuperado Un poco Vale Perfecto Por eso La W La gente La subestima La W Es la polla Tío Encima Que te curas Te quita Mazo de daño Vale Ya está Pues bueno Este es un GG Mira que He pingueado Para que se meta Mi equipo Me he quedado Más solo Que la una Me cago en la puta Pero bueno Al final salió bien Salió bien Vale Si salta Tiro la Q Vale Perfecto Yo si diría De irnos aquí No lo irás ya Porque ellos salen de base Y tienen todo comprado Nosotros no Ahora lo que tendríamos Que estar haciendo Es robarle la jungla Antes de irnos Y se ha metido en pelea ¿Verdad? Vale Le robamos Toda la jungla Que podamos Perfecto Vale Todo por culo Esto para mi Y el bicho río No lo hacemos también Ya que estoy aquí De ella si que me piro Porque quiero mi red Vale No 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 Que se quede En el bicho Vale Ya está No Pero no peleéis Yo me tengo que ir a base ya Tío Tengo demasiada pasta Me puede aparecer Kassain De la nada Cuidadito Ahí no tenían que haber peleado ellas Pero bueno Está bien Vale bien En el final En el final del ingenio Guay Ya verá El daño que hace Vale Por el equipo que tienen Necesito Hostia Es que el baile a muerte Así que me cura un montón Pero yo creo que me voy a pillar Calibrador de Sterak Yo creo que sí Y de ahí ya el baile a muerte Cimitarre Mercurial No porque no tienen No tienen un stun Si tuvieron un 3 O cosas por el stun Pues sí Tienen el stun de Cilean Y me sudan las pelotas Lo único que se van a quedar el Drake Eso no me gusta Es un infernal Pero es que mi equipo No tenía que haber peleado ahí En mid No sé por qué han peleado Pero bueno No pasa nada Vamos para allá Lo siento allí Vale ya está He ido a por el Drake Me da suda Cilean Le podría haber matado Y he dicho No el Drake El Drake Esta vez no me lo robáis Hijos de puta Perfecto pues Pues pulsad las líneas Puls líneas Vale perfecto Voy para allá Voy para allá En puto comín Vale Pues me puse hoyo Podríamos hacernos el varón Pero es que con el Lee Sin este No me fío A lo mejor me lo roba tú Y ahí ya sí que Me suicido tú Me tiro por la ventana Que todavía al lado Y es que nadie está en top Bueno está Zulu Creí que sí está bien Lo que puedo hacer Es esperar aquí No Mira Zulu Acabo de aparecer Perfecto Se lo voy a robar Pero me salen los huevos Un poquito Counter-Tangle Siempre viene bien Vale Han iniciado Estoy yendo Voy para allá No No, 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 no La Q, la Q, la Q Justo No Madre loco Madre mía Ala Cogmao No me explotas Madre mía Muy buena ulti de morde Aún así Muy buena Rakan Good job Vamos a hacernos Barón, 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 barón 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 Y ahora ya acumular Toda el tema De la furia guincho A por 6 Es que mirad Lo rápido que farmea Esta mierda Día Como mola Coña Porra En un momento Toda por culo Temos barón Y Y ahora pues eso A objetivos Tenía el Solari Para comprar Sí Pero es un barón Tío Mejor hacer Asegurar barón Y luego ya irá a comprar Si eso Vale Yo estoy por aquí Pero No deberíamos pelearnos Ahora Eso sí Si nos peleamos Y los matamos Sacamos una ventaja Que flipa ¡Hostia! ¡Oh! Muchísimas gracias Casadín Me la has dejado huevo Tío Me has regalado la kill Me has regalado Tu kill Y la de Yasuo Muchas gracias Casadín Te quiero Ahí le ha cagado Casadín Que flipas Con la ulti que he tirado ¡Oh! Mira ¡Uy! Porque poco Nada Por culo Lo mató Estaba por culo Nada A chuparla Hasta luego Loco Tendría que estar Morde Puseando Mid Tendría que estar Puseando Pero bueno Vas a romper Bote entonces Si este se rompe solo Con los minions Parece que no Pero Uff Ya está casi En esto Ya no me muero Mucho Hay que otra Aproveche Y tire Mid Si lo único O que alguien Tire top Nadie tiene TP Fuck Que pena No tienen TP Ni uno Ni otro Vale Borde está en pelea Pero no vengáis Todos Es que Me siguen todos Voy para allá Tiro la Q Digo Por si me tira La ulti O la tiene ahí Cargada Con dos cojones Coño Que no se dio Hombre Sin miedo Perfecto Vámonos Loco Que asco De el puto Y Y esto es Un puto Noobchamp Bueno chicos Ha sido Un placer En la descripción Tenéis todos los pasos A seguir Si queréis Un regalo De gratis Vale Ahí está Vamos a romper Esto Y toma La casita Bueno chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme Un like De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Mis redes sociales En la descripción Como siempre Y mi canal De tweet Dejadme Dejadme Dejadme